Buenos días. Mientras avanzan las horas, crece la indignación al conocerse los rostros de los implicados en este escándalo. Desde el dueño de un restaurante chino, pasando por suegras, hermanas de altos funcionarios, el escándalo ha salpicado a la misma Iglesia Católica. El representante del Vaticano en Perú, Nicola Girasoli, también recibió la dosis de Sinopharm. De otro lado, las autoridades también han identificado a ocho diplomáticos quienes estuvieron negociando con la empresa Sinopharm para que la vacuna llegara al Perú. Y ellos también fueron vacunados. El canciller Alan Wagner les ha solicitado su inmediata renuncia.